Estoy viendo la situación, la veo muy fluida. Para mí el 6-1 es de mayor dimensión que el 11-9. Bueno, es para mí, todo es discutible, ustedes lo saben. Ustedes son testigos que a mí me encanta que se discutan las ideas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el 11-9, con todo lo que sucedió, pues tuvo implicaciones a nivel doméstico, yo diría relativamente duras, pero no había este maniqueísmo que estamos viviendo hoy. Es decir, no llegaron a decirle a la otra parte, ¿no? Cuando Bush estaba en el poder, que le toque el 11-9, que curiosamente el alcalde era Giuliani, Rudolf Giuliani, el abogado de Trump. Eso es muy interesante. Y si alguien conoce los secretos del 11-9, es Rudolf Giuliani. Yo creo que por eso no lo matan, ¿no? Aunque él ya tiene la grabación, lo dijo en una ocasión, tuvo miedo antes de la elección de que lo fueran a matar. Dijo, bueno, ya tengo mi reserva hecha, ¿no? Cualquier cosa, sale lo que sucedió el 11-9. Tampoco me quiero meter a eso, ¿eh? Pero sí les doy el parteaguas. Fue más que nada, al menos así se vio, una coartada exquisita para librar las guerras, primero de Afganistán y luego de Irak. Basta recordar que Estados Unidos todavía tiene presencia en ambos países, aunque ha disminuido sus efectivos, pero sigue ahí, ¿eh? Y estamos hablando del 2001. No, Gisela, tú que me ayudas a hacer cuentas. 2001 al 21 ya va una generación. Y el 6-1 tiene implicaciones más profundas, porque ya es un, yo diría, es un asunto ya interno, doméstico, muy fuerte. Vean, yo retomo mi idea de siempre. Una cosa es la visión nuestra como mexicanos, latinos, o en el resto del mundo. Pero, y nosotros conocemos mucha parte con la que más intercambiamos de Estados Unidos, que son las costas. Las costas básicamente son demócratas, con la excepción de Florida. Y el resto, bueno, ya vieron hasta Georgia, ¿no? Se le fue a Trump en esta ocasión, etcétera. Y a nivel, el resto de Estados Unidos lo conocemos poco. Los mexicanos conocemos muy bien Las Vegas, ¿no? Esa de memoria. Y Texas, también Texas. Pero ya cuando le preguntan a cualquiera de México, Latinoamérica, y con eso Oklahoma, conoces ya el Estados Unidos profundo, ese Estados Unidos rural, que si ustedes lo ven, y lo digo en términos estadísticos, ¿no? De superficie. Si ustedes miden el número de estados, no de votos electorales, tiene más, y los pintan de rojo o azul. El rojo es, en Estados Unidos, el partido republicano, y el azul sería el demócrata. Lo pintan de rojo y van a ver más, el mapa va a tener una mayor preponderancia escarlata, ¿no? Para decirlo en términos literarios elegantes. Y además, pues sería prácticamente la mitad del electorado de Estados Unidos. No nos vamos a meter al conflicto electoral, que además, esto no hay que dejarlo pasar, es de alto. El presidente Trump, el entonces presidente Trump, recurrió a la Suprema Corte, más de 60 juicios judiciales, no prosperaron. La toma del Capitolio fue condenada, incluso le costó a Trump. Yo ahí siempre calculé de que había cometido un grave error estratégico, se fue por la táctica, quizás la vanidad. Y perdió las dos, los dos escaños senatoriales en Georgia. Y eso sucedió el 5 de... Bueno, realmente fue el 5 de la noche, ya se sabía un escaño. Y la mañana del 6 de enero, ya se conocía que había perdido el siguiente escaño del Partido Republicano. ¿Por qué fue importante? Porque ahí pierden el control del Senado. Es decir, hoy tendríamos otro Estados Unidos, con consecuencias diferentes a lo que ahorita estamos abordando, de solamente haber obtenido un solo escaño. Se hubiera conservado el control del Partido Republicano. Entonces, ahí sí, hay que tomar eso en cuenta. Bueno, entonces, ya dicho esto, más allá de todo lo que ha pasado, obviamente hay un exorcismo, todo lo que huela a Trump, es la oportunidad dorada de los demócratas para aniquilarlo de por vida. Porque ahora se dan dos situaciones. Una, aguérense, y eso ustedes lo saben, que yo soy de manejar escenarios. El primer escenario lo consiguen con el impeachment, el segundo impeachment, o la segunda defenestración, lo consiguen en el Senado. La veo muy difícil, porque no tienen mayoría. Al menos que ya hagan tratativas que desconozcamos. Aguérdense que Mitch McConnell, el que pierde el liderazgo del Senado, pues obviamente eso no se lo perdona a Trump. Y incluso la esposa era secretaria del transporte y le renunció, como otros varios. Ahorita no me voy a ahondar en ese tema. Entonces aquí lo que, a mi juicio, hay que ver. Un primer escenario es de que, si no hay una tratativa ahí rara, ya a veces se vio cuando tres expresidentes juntos hablaron en favor de esta unidad. Incluso ustedes vieron en la toma y posesión de Biden habla de la uncivil war, ¿no? Es muy interesante el juego de palabras en inglés que manejó Biden. En lugar de decir si guerra civil, le puso una guerra de poca civilidad, ¿no? Así lo traduciríamos como the uncivil war. Es interesante quien le hizo el discurso. Por eso que los presidentes tienen que tener a grandes literarios que les escriban, estrategas, que sepan escribir y llegarle al público. Porque un mandatario no tiene tiempo para eso. Y aquí lo fundamental y con esto concluyo esta parte que me llamó la atención. Lo primero es un escenario muy difícil que consigan el impeachment, porque necesitan las dos. Creo que necesitan la parte del Senado entero, estaba leyendo, necesitaban 15 votos del Senado, de republicanos. Veo difícil que los consigan, pero los pueden arañar, ¿eh? Ahora, ¿por qué es importante para el Partido Demócrata? Porque ya están en la fase de exorcismo de Trump. Entonces, hay que aniquilarlo. Aquí no nos dan con juegos. Si Trump hubiera ganado, hubiera hecho lo mismo. No crean que iba a ser muy misericordia, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, ¿pero qué conseguirían? Porque después de eso viene otra votación que se llama de evicción de por vida. Lo sacan del juego político. Entonces, ahí es donde Trump le ha bajado mucho a su discurso. Acuérdense que había planteado crear su partido el 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 Patriot Party, ¿no? el partido de los Patriotas y ahora le bajó porque no quiere dar margen porque sin duda si él crea su Patriot Party pues va a quitar un gran número de escaños al Partido Republicano. Prácticamente el Partido Republicano puede desaparecer. Ahora, eso también lo pudiéramos discutir más adelante si quieren agregar algo a lo que estoy diciendo de que en Estados Unidos no da para terceros partidos. Si ustedes revisan bien la historia de Estados Unidos del siglo desde su creación no han prosperado los partidos los terceros partidos. El sistema es tan voraz que los engloba los diluye como que está diseñado para un bipartidismo. Es bueno, es lo que hemos vivido. Entonces yo les comentaba que hay que tener mucho cuidado cuando analizamos Estados Unidos con ojos de mexicanos o con ojos latinoamericanos porque hay que verlo con el prisma de ellos. no es igual. Nosotros tenemos otras tendencias a veces muchos no entendemos posturas que se toman allí que diríamos en flecha como dirían en francés pero en Estados Unidos si las entienden bien y créanme que sí existe porque nosotros hemos tenido más contacto con esas costas con Nueva York con las universidades California Boston que son feudos demócratas. Entonces sí tenemos esa esa inclinación ya somos muy por lo clives a tomar el punto de vista demócrata por hecho y nos olvidamos de otras partes o incluso Chicago donde tenemos muchos mexicanos igual ustedes lo saben Illinois es otro feudo demócrata. Bueno ya dicho esto ya no me quiero detener más. Y el otro escenario y ya con esto concluyo del del es de que pues no pasa nada con Trump no lo no lo no lo defenestran bueno y ahí va a tener una papa caliente el sistema político estadounidense y ya esto ya ahorita lo iremos abordando yo tengo ahí algunas preguntas que hacer pero sí quiero ya como punto final fíjense que a mí me llamó mucho la atención y esto es muy preocupante para mí ya era una perspectiva de muy largo plazo yo me iría hasta Dan y Eva para que vean con Caín y Abel y me iría luego al siglo 3 en la vieja Persia con Maní y el maniqueísmo ¿en qué acaba el maniqueísmo? Caín no acepta a Abel eso es un maniqueísmo yo diría el primero revelado como tal digo no tiene que ser cierto es la metáfora la que cuenta es decir ¿por qué Caín mata a Abel? y no nos vayamos a bueno o malo ese es el maniqueísmo porque cuando uno ve se ve como obviamente el discurso empieza yo soy el bueno ergo tú eres el malo y si eres el malo pues te voy a matar porque ahí estoy haciendo un favor a la humanidad si ustedes se dan cuenta el discurso de Biden es es muy excluyente no tiene nada de unidad me van a perdonar desde que tomó él cuando fue declarado candidato me llamó mucho la atención su lenguaje la luz contra la oscuridad obviamente él es la luz la oscuridad es es Trump me llamó mucho la atención y en el mismo discurso la toma de posesión cuando estaba hablando de la unidad volvió a manejar el discurso de la oscuridad versus la luz eso es muy preocupante se los digo abiertamente porque ya se está manejando de un terrorismo doméstico por eso el 6-1 va más allá de la toma del Capitolio mucho más es más no quiero hacer el recuento de muertos cuántos hubieron el 11 de septiembre y cuánto hubieron el 6-1 no, no yo voy en el meta análisis es decir la profundidad que no está dando pie a una reconciliación al menos que ya muerto liquidado políticamente Trump entonces salgan como cuando salieron los tres expresidentes a hablar un discurso de unidad del día de la toma de posesión que fueron ustedes lo vieron baby Bush Clinton y Obama es muy importante es decir Bush se fue con ellos el deep state que maneja la CIA que es más demócrata con Mitt Romney ahí me podría detener horas y horas están con 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 Biden etcétera y y lo único que y eso lo vamos a ver casi a la mitad o al final vamos a ver este el papel del ejército yo creo que va a ser determinante ahí lo que está pasando en el ejército hay que saberlo leer entonces yo sí veo esta cuestión del maniqueísmo muy peligrosa porque el maniqueísmo per se es excluyente es su esencia su quintesencia filosófica si no no tendría sentido es decir tú tienes que acabar con el mal que ellos ya lo definieron como tal los deplorables los terroristas domésticos ya saben que adjetivos para eso somos únicos en la humanidad vándalos ya no acabas etcétera y en cualquier país en cualquier dimensión entonces yo sí quería dejar esta parte no sé si ustedes quieran agregar algo en el turno igual a ver yo revisé en orden por favor adelante Giselita ¿quieres agregar algo Giselita? sí esta parte de muy interesante que habla sobre el maniqueísmo o sea a partir de la idea de que yo soy el bueno y tú eres el malo entonces siempre vamos a generar una idea de exclusión de que a mí me pertenece pues Estados Unidos y tú vas a o sea tú ya no eres parte de Estados Unidos y yo creo que ahí viene un problema muy muy fuerte para todo pues no solo el partido demócrata también los republicanos que se ponen con Biden o sea cómo vas a excluir a ese le llaman ese sector del Roosevelt y del Bible Belt o sea ese Estados Unidos profundo que no es el Estados Unidos de las universidades ni es del Estados Unidos letrados es del Estados Unidos donde la gente muchas veces tiene muchas deudas tiene hipotecas no tiene oportunidades de empleos muy buenas entonces es es como una paradoja muy o sea una paradoja interesante cómo Biden va va a excluirlos o cómo los va a integrar o sea porque hace parte de la idea de que como lo dices el maniqueísmo yo soy el bueno tú eres el malo y ahora qué va a seguir en Estados Unidos o sea va a haber una ruptura va a haber un tipo de confrontación interna entre ellos o cuál sería el método para incluirlos yo a mi punto de vista lo que estoy viendo con Biden es que él está apostando por las minorías para hacer contrapeso a estos círculos que son llamas pro Trump entonces ahí hay como una pero no le alcanzan los números Isabelita no le alcanzan porque mira los WASP son 60% de la población es el problema sí o sea como los Biden es católico los católicos traen entre 10 no sé no te conozco bien la siguiente creo que el 12% si no me equivoco pero ya sabes hay católicos también muy divididos tienes los los que son pues ahí está lo que sacó Netflix los dos papas el papa conservador que es Benedicto que es real y el papa liberal que es el argentino Francisco que es jesuita ya ven que además los jesuitas y el papa curioso Biden en su no sé cómo se dice en la mesa detrás donde se sienta en la oficina oval que conoce muy bien Mónica Lewinsky ya saben conoce en memoria esa oficina tiene una foto del papa Francisco y usted sabe del busto mayor de quién es que tiene atrás César Chávez el gran combatiente mexicano agrícola pero inmensa y mandó quitar dos bustos vean qué significado mandó quitar el de Lincoln y el de Churchill porque los había puesto no el de Jackson Jackson Andrew Jackson no el de Lincoln por favor el de Andrew Jackson y el de y el de Churchill es muy interesante esos datos bueno hay algo también que quiero agregar también del lado de Trump existe ese maniqueísmo el supremacismo blanco de los UAS white anglo-saxon and protestant blancos anglo-saxon son maniqueos porque por eso es un supremacismo si no es decir aquí tenemos el choque de dos de dos maniqueísmos tremendos y ustedes recuerden cómo acaban los maniqueísmos pues excluyendo al otro en limpiezas étnicas ideológicas es decir esta parte yo la veo delicada a ver Alan venga no sé si puedo compartir mi pantalla Gisela para poner un mapa sí claro ok a ver espérame tantito no me deja no sabes por qué no pero puedes mandármela yo la comparto cómo te la pueden mandar por correo ah ya ok si gustas igual si quiere pasar este Miguel y te mando esto para ver si lo puedes proyectar ahorita le toca a Gaby estamos siguiendo un orden Alan ok viene Gaby por favor mientras le mandas tú la tu imagen ok muchas gracias gracias venga Gaby bueno pues yo quería comentar varias cosas en el maniqueismo pues vemos el bien y el mal pero esta ambivalencia pues está o sea está dirigida más que solo el bien y el mal sino es el aparato orgánico psíquico que tenemos y por un lado tenemos lo que va a ser la figura castrante y por el otro lado vamos a usar la figura benevolente que esto Melanie Lane pues nos los dice con su teoría del pecho bueno y el pecho malo y entonces es por eso que tenemos esta división siempre a la cual vamos a ver este uno que nos ponga los límites que sea dominante y por el otro que sea de amor de benevolencia de aceptación ¿no? y entonces al estar en un grupo o sea el mismo grupo permite lo imposible entonces por eso es que existe como estas dos divisiones y en estas dos divisiones es cierto o sea en el discurso de Biden incluso hay una parte en la que dice para los que no votaron por mí no pasa nada yo los represento yo voy a defenderlos yo voy a trabajar por sus derechos porque yo represento a la democracia entonces ahí mismo pues ya va haciendo que lo que o sea quien no crea en él o quien no esté como delgado de lo que él está formando y estructurando pues va a ser antidemocrático ¿no? va a ser antinación y entonces creo que hay otro punto muy interesante en esta unión cómo se va a dar yo creo que puede ser a través de las mujeres porque si ustedes lo vieron hubo varios momentos en los que desde Michelle Obama Hillary Clinton Kamala Harris Jill Biden se vistieron de morado entonces no fue como una mera casualidad sino lo dicen este que fue pues un guiño a todo el movimiento sufragista y como mujeres pues ahí es donde pueden tal vez hacer que este grupo que está formado y representado ahora por Biden ¿no? de manera abstracta este pues pueda pueda jalar a las mujeres que ahí sí pueden venirse del otro lado de Trump Muy bien Gaby ¿ya quieres entrar Alán o todavía no? ¿dónde está tu mapa? Dejamos a Miguel ya se lo estoy enviando profesor Bueno a ver Alán perdón este Miguel Sí doctor gracias bueno dicen dicen los oradores de la antigüedad que hay que ser enfático a veces para que llegue un buen mensaje ¿no? Entonces en torno a esto del maniqueísmo que ya comenta usted doctor y también Gisela pues habría que decir que tembló en sus centros la tierra de Estados Unidos porque en la elección anterior los que habían votado por Trump creo que habían sido cerca de 70 millones no tengo el dato exacto 75 75 pero esto 78 ay mira ya sabes en Estados Unidos ya no saben contar desde hace mucho ¿no? dale ganaron al INE pero ahora mutatis mutandis aumentaron las cuentas ¿no? ahora hay más trumpismo como usted comentaba sin Trump eso es muy importante porque básicamente ahorita estamos hablando ya más de Trump que de Biden si se dan cuenta ¿no? o sea es como si como si la toma de protesta de Biden hubiera sido la no toma de protesta de Trump ¿no? que de alguna manera sigue sonando como dicen en latín in absencia ¿no? sin que él esté está de todas formas eso es muy preocupante desde mi punto de vista porque abona la idea de la balkanización de las redes sociales y esto creo que va a ser el tema central porque permea en todo el mundo empezando en México aquí hemos tenido pues este gran dilema sobre las redes sociales y si de alguna manera los que son objetos de comunicación podremos seguir comunicando algún tipo de mensaje eso es muy importante pero proviene del epicentro que se formó en Washington y yo creo que hay una pregunta importante para Biden sería ¿cómo es que va a gobernar Biden las mujeres de Púrpura y el general el partido demócrata con esta decisión porque paradójicamente sin Trump hay más trompistas ¿no? entonces yo lo comentaba porque de alguna manera creo que esto es como se ha mencionado antes el inicio del conflicto pero este ahí hay cuestiones mitológicas incluso ¿no? el movimiento de Black Lives Matter está preponderantemente basado si se me permite un poco una digresión teórica en la ¿ustedes tienen prisa? no, yo no yo no ya bueno toma tu tiempo toma tu tiempo ah bueno está bien está bien los que nos están viendo también gracias doctor gracias muy amable muy amable doctor lo que sucede es que es muy importante señalarlo el doctor Jalife ya había comentado antes que estábamos en una jaula cibernética y esto de alguna manera es muy importante es el terremoto porque una de las principales lógicas fundacionales del liberalismo internacional es la diversidad de ideas y en ese sentido estamos en un juego muy peligroso que juegue piensa en términos de pensamiento único esto es muy importante porque aunque yo lo esté diciendo de una manera un poco a lo mejor ahorita no tan elaborada ni tan relampagueante es un momento muy delicado para todos nosotros porque estamos ante la posible no dije que ya lo sea pero eso por lo menos es en tendencia anulación de la dialéctica cartesiana necesaria para poder pensar en términos holísticos y eso es muy importante porque el mismo Karl Popper que escribió el libro de la Open Society estaba en cuenta oye esa izquierda es la de Soros ahí es donde él le toma todas las ideas Soros a a Karl Popper así es en la London School Economics y de origen austriaco de hecho él él escribe Friedrich Hayek te acuerdas de Hayek Friedrich Hayek los dos vienen de Austria y además del famoso círculo de Viena esto es muy importante porque lo preponderante ahí por ejemplo es entender cómo surge esta ideología de la Open Society se supone creo que no recuerdo creo que fue en 1938 cuando los nazis invaden anexan Austria que es que Popper empieza a redactar su libro de la sociedad abierta decía Hitler que él no invadió Austria porque él era de Austria bueno la amablemente la sedujo amablemente la sedujo amablemente todo es un juego de semántica definitivamente y en esta misma semántica de la censura tenemos una ilusión de libertad retomando un poco el juego de la semántica por eso es importante que nosotros los individuos los ciudadanos quedamos y formamos un estado sigamos manteniéndonos informados de la manera que sea porque la misma idea de las redes sociales cuando surgió cuando Twitter surgió surgió como una idea de resistencia ante un ante un esquema arbóreo así se le conoce en la teoría de la viralidad porque todo esto es pura teoría de ciencia política de filosofía política y surge como algo que los filósofos llaman un rizoma es decir algo que es no vertical sino completamente horizontal que es un poco como las raíces de la tierra de suerte que no existe un centro como pensaba Foucault si uno piensa en teorías militares en teorías de la información al anular un centro se desactivan todos los demás comandos que están subordinados a este centro en cambio las redes sociales se supone que eran justamente cada usuario el centro de una red de información que de suerte que si se anulaba uno de los elementos subordinados el otro lo suplía y de esta manera se llenaba un vacío de información muy importante pues eso es lo que está en riesgo si no diversificamos dos cosas pensamiento y plataformas entonces yo creo que es muy importante sin perder el sentido de la armonía sin ser demasiado temerarios lograr comunicar ideas a todos los niveles y esto incluso va también yo hago una crítica quisiera hacer una crítica aquí y con esto termino ahora sí ya me siento que desahogado por lo menos sí quisiera hacer una crítica a los youtubers y comentarles que no te digas a mis amigos menos a sus amigos menos a sus amigos menos a sus amigos esa me gusta aquí tenemos sí síguele son los que nos salvan de televisa ahí ya no hay maniqueismo ahí era totalitarismo sí no estoy de acuerdo estoy de acuerdo digamos que en la lógica de que todos aquí nos conocemos en las redes por lo menos nos escuchamos mutuamente nos inspiramos y nos damos amistad mutuamente en ese sentido creo que es muy importante retomar la idea de la comunicación antes que la idea de la capacidad que uno tiene de vivir gracias a las redes por ejemplo eso es muy importante necesitamos regresar al contenido de las cosas como usted lo hace en su cuenta doctor Jalife eso es muy importante y lo digo en papel de filósofo no lo puedo decir en papel más que de filósofo no esto va dirigido a encauzarnos otra vez al contenido a la dialéctica porque y con esta frase finalizo decía Heráclito de Éfeso en el siglo 6 antes de Cristo el padre de la dialéctica él mismo decía de los contrarios surge el sentido y todo lo que ha sido creado a partir de los contrarios bueno es una paráfrasis por supuesto de la misma manera en que la fricción de opuestos hace surgir el sonido del arco y la lira que es además un libro muy interesante de Octavio Paz entonces ahí lo dijo a los comunicadores en general de todo tipo que busquen incluso que leamos otra vez a Octavio Paz que leamos Heráclito es muy importante tenemos que pensar no maniqueamente sino crear una síntesis de contenidos porque si no vamos a caer en la paradoja que de hecho Bill Gates escribió sobre eso en alguna ocasión vamos a caer en la paradoja que mencionaba Bill Gates de la desinformación a través del exceso de información gracias doctor gracias Miguel aunque aquí vean yo aquí tengo este algo que decir a nivel del en el maniqueísmo alguien triunfa al final si es que llevan a las últimas consecuencias su ejecución y imponen su lingüística y su semiótica eso también es relevante verlo es decir te van a imponer una una neoparla es decir detrás de la censura de las redes sociales explícitamente de Twitter que están en contra de la libertad de expresión con sus propios ciudadanos en Estados Unidos yo piense de Trump porque Trump ahorita dice que ya se fue a Telegram ¿no? este sus 80 millones que él tenía de seguidores en Twitter no sé cuántos lo vayan a seguir no lo sé pero supongamos que lo siga 40 millones que los van los vas a excluir esos 40 millones yo hago una pregunta porque que la mitad de Estados Unidos era tan deplorable digo preguntando esto a Biden digo ¿qué les pasó? ¿no? porque hasta ahora se dieron cuenta hasta con el 6 de enero se dieron cuenta de ese nuevo Estados Unidos ¿no? siempre ha sido ha sido un proceso que ven desde atrás de Estados Unidos tenía prolegómenos de lo voy a decir en forma muy suave a veces yo soy mucho más duro pero yo me estoy autocensurando y controlando a lo que da de esta nueva dislocación que realmente y lo vuelvo a insistir en ellos dos como mexicanos deseamos que Estados Unidos encuentre un centro de gravedad de equilibrio ¿no? que no va a ser fácil dadas las fracturas y sobre todo este maniqueísmo que por definición es excluyente pero que impone su nueva lingüística y no es gratuito que hoy estemos viendo dos libros que se conjugan uno de Orwell 1984 y otro El mundo feliz el mundo feliz de Hossley pero que ahora es Bill Gates con vacunas bueno a ver Alan venga ya vimos ok si para agregar al tema antes de pasar al mapa ustedes estaban planteando la cuestión una de las cuestiones por las cuales pese a que Biden ganó las elecciones es muy difícil ver que se elimine el trumpismo y creo que todo tiene que ver con una lógica muy clara que tiene que ver con que Estados Unidos se encuentre en un nivel de pauperización de sus niveles de vida si hacemos una analogía y pensamos en la segunda guerra mundial la crisis de 1929 generó una erosión en el tejido social de las sociedades europeas que permitió el fascismo italiano el nazismo alemán y el movimiento falangista español si pensamos en los resultados que tuvo la crisis de 2008 en la política internacional nos vamos a dar cuenta cómo esta crisis en gran medida explica el auge de la extrema derecha en Europa con movimientos como en Francia con Marine Le Pen en su momento el partido 5 Stelle con Mateo Salvini por qué Inglaterra se está saliendo de la Unión Europea igual determinan en gran medida por qué Trump llegó al poder y llegó al poder porque la población enfrentó una crisis que a diferencia de las crisis anteriores como la crisis de deuda latinoamericana en los años 80 implotó en el centro del sistema implicó un empobrecimiento de los niveles de vida ya no de la periferia sino del mundo desarrollado y eso es lo que tiene en gran medida descontento a gran parte de la población en Europa y en Estados Unidos y en gran medida también por eso podemos explicar el apoyo que Trump recibió en las elecciones y no es un fenómeno exclusivo de Europa o Estados Unidos el nacionalismo se puede extender a Asia con Xi Jinping o con Rusia o a la Turquía de Erdogan o en Latinoamérica nos podemos trasladar tal vez a Bolsonaro en Brasil o a Maduro en Venezuela inclusive posiciones nacionalistas como las de López Obrador podrían ser explicadas bajo ese paradigma en fin me interesaba aclarar esa parte ahora sí si me ayudas a compartir el mapa les tenía un mapita si analizamos el mapa electoral de los Estados Unidos en las últimas seis elecciones podemos observar claramente la fractura de Estados Unidos en su dimensión geopolítica lo cual implica el enfrentamiento entre dos tipos de civilizaciones que es el escenario en el que se va a enfrentar Biden según Alexander Dugin que en su momento fue uno de los principales ideólogos de Vladimir Putin y uno de los padres del eurasismo el concepto más importante de la geopolítica desde Mackinder el fundador de esta disciplina es el concepto de Herdland el cual denota el núcleo de la civilización de la civilización de la tierra o de Land Power opuesta a la civilización del mar o el Sea Power la división entre demócratas y republicanos representa esta lucha entre dos tipos de civilizaciones la civilización del mar está representada por los demócratas de color azul en el mapa y es liderada por Biden por otro lado encontramos a la civilización de la tierra el Herdland que perdió las elecciones y estaba o está representado por Donald Trump y podemos ver de rojo en el mapa según Alexander Dugin la civilización del mar encarna la expansión el comercio la colonización pero también el progreso la tecnología y los cambios constantes en las sociedades y sus estructuras de alguna forma reflejando el elemento líquido del mar en sus sociedades haciendo referencia al libro de modernidad líquida Sigmund Bauman la civilización la civilización del mar es una civilización sin raíces en movimiento y nómada la civilización de la tierra por el contrario está asociada al conservadurismo la constancia la identidad y los valores inmutables es una cultura con raíces de carácter sedentario de esta forma el Herdland adquiere también un significado civilizatorio no es solamente una zona territorial de hecho es también una matriz de identidad conservadora un área de fuertes raíces y de máxima concentración de la identidad ¿puedes poner la siguiente Gise por fa? si tomamos el mapa político de los Estados Unidos y lo iluminamos con los colores de los dos principales partidos obtenemos tres franjas la costa este es azul y está controlada por el partido demócrata aquí se concentran grandes áreas metropolitanas y de alguna forma y tecnológicas podemos pensar que es parte de la civilización del mar la parte central de los Estados Unidos la zona de en medio está llena de zonas industriales y agrícolas constituye el Herdland de Estados Unidos y es la zona de influencia de los republicanos y Donald Trump que es aquí gran parte de lo que nos hablaba Gisela de las regiones del Roosevelt y el Bible Belt la costa oeste vuelve a ser de las megaciudades centros de alta tecnología y en consecuencia del color azul de los demócratas y también forma parte de la civilización del mar por lo tanto el Estados Unidos de 2020 consta no sólo de muchas civilizaciones como analizó a profundidad Colin Woodward en su libro American Nation sino que precisamente de dos zonas de civilización el Herdland y los dos territorios costeros las zonas costeras son el área de los demócratas es allí donde se ubican las semillas de la protesta más activa de Black Lives Matter los grupos LGBT el feminismo y grupos de extrema izquierda como los grupos Antifa que irónicamente son financiados por el gran capital y que estuvieron involucrados en la campaña electoral de los Estados Unidos a favor de Biden y en contra de Trump oye ¿puedo hacer un paréntesis Salán? un paréntesis sí, claro adelante vean el Sea Power del lado occidental tiene uno Silicon Valley ¿sí? sí del lado izquierdo de mi de la pantalla ahí está Silicon Valley en cerca de de Palo Alto luego ¿qué otro tienes? también Microsoft está en la región de Seattle es interesante luego tienes Hollywood toda la industria cinematográfica está en Los Ángeles y luego la única base naval nuclear que tiene Estados Unidos en la costa del Pacífico la tiene en San Diego entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta ahora si te vas del lado derecho ahí está Wall Street que es Nueva York es decir el centro financiero y si te vas a Chicago que es el centro de los commodities ya ves incluso ya van a empezar a vender a cotizar en la bolsa el agua también lo es decir curiosamente a los republicanos se les escapó esa parte los republicanos que tenían ahí lo tienes Texas aunque Texas ahí lo tienes bien en qué color lo tienes en el Heartland en el núcleo terrestre es pues ahí viene un choque fuerte con la energía fósil ahora es de Texas es una potencia petrolera son los que manejan el fracking mientras que California es la pionera de la energía verde eso es fundamental entenderlo Kamala Harris viene de 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 California ahí hizo toda su carrera nada más quería aportar esa parte porque está magnífico tu tu mapa quería aprovecharlo síguele sí como le comentaba de alguna forma la llegada de Trump dio voz al Heartland estadounidense por lo tanto se activó y se concientizó el rojo el centro rojo de Estados Unidos que prácticamente no está representado por las élites políticas y no tiene casi nada que ver con la agenda de los globalistas neoliberales esta es la América de las pequeñas ciudades las comunidades las sectas cristianas las granjas o incluso los grandes centros industriales devastados y destruidos por la deslocalización de la industria y su traslado a áreas con mano de obra barata este es el Estados Unidos abandonado traicionado y olvidado de donde también provienen los grupos supremacistas blancos de extrema derecha con esta mitad de la población es con la que Biden tiene que reconciliarse Biden tiene que encontrar una forma de integrarlos a los beneficios del modelo si desea evitar los riesgos de una potencial guerra civil también tiene que ser capaz de integrar a los pobladores del Bible Belt quienes ven amenazados sus valores y su cosmovisión ante la expansión de los valores ultraliberales creo que ese es uno de los principales retos que afrontará Biden en su gobierno y si permiten antes antes hablaban un poco de 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 la cuestión de la cibercracia y me gustaría me gustaría comentar un poco al respecto me gustaría poner el acento en el tema porque creo que es fundamental y de alguna forma va a marcar la vida de los Estados Unidos tras el punto de inflexión que representó el 6 de enero me parece que los sucesos acontecidos tras las elecciones del 3 de noviembre pueden ser considerados una especie de golpe blando entrecomillado por parte del aparato mediático y Silicon Valley respaldados por la banca y el sector financiero al ejecutivo de los Estados Unidos como seguramente su audiencia sabe las 3 principales cadenas de televisión de Estados Unidos ABC CDC y NBC sacaron del aire la conferencia de prensa de Donald Trump una vez que empezó a cuestionar el recuento de los votos otras cadenas como CNN o Telemundo hicieron lo mismo incluso Fox hizo también incluso Fox canceló también esta censura se trasladó rápidamente a las redes sociales donde se etiquetaron las publicaciones de Trump como fake news o información falsa y de alguna forma se limitó el alcance de ellas como sabemos tras la toma del Capitolio fueron cerradas preventivamente las cuentas de la Casa Blanca del presidente Trump en la mayor parte de las redes sociales para no dar nombres y en ese sentido creo que tengo algunos datos que pueden dar luz sobre ese tema no sé si me puedas ayudar otra vez con la con la presentación Gis porfa le puedes dar a la que sigue como ustedes saben más del 90% de todo lo que ven los estadounidenses a través de los medios tradicionales de comunicación se concentraba hasta hace muy poco en seis grandes holdings mediáticos Disney o Disney Time Warner CBS Viacom Comcast Corporation y News Corp por lo menos esto era así hasta 2017 ¿puedes ponerla que sigue por favor Gis? Sin embargo en los últimos años hemos visto un nuevo proceso de concentración actualmente Disney tiene una participación del 30% del mercado debido a la adquisición de 20th Century Fox en 2019 lo cual explica en gran medida la actitud de Fox en las últimas elecciones AT&T adquirió a Time Warner por cerca de 85 mil millones de dólares en 2018 por su parte CBS y Viacom se fusionaron alcanzando una participación de 22% del mercado y Comcast Corporation se mantuvo como uno de los principales conglomerados mediáticos con un market share de 18% en este gráfico podemos ver también el surgimiento de nuevas empresas como Netflix o Verizon y su capitalización de mercado que como vemos son increíbles todas como podemos observar estos conglomerados mediáticos incluyen medios que abarcan todo el espectro político de derecha izquierda y centro en todos los matices además de generar el contenido que ven millones de personas en Estados Unidos la pregunta es ¿qué tienen en común todas estas megacorporaciones además de dedicarse a los medios? lo que tienen en común es que sus principales accionistas o shareholders son los mismos BlackRock Vanguard y State Street todos estos medios de comunicación tienen en común ser controlados por los mismos bancos BlackRock Vanguard y State Street son los accionistas mayoritarios de Disney AT&T ViacomCBS y Comcast Corporation que controlan más del 90% de todo lo que ve la población en medios de comunicación de hecho en 2020 en la lista de Forbes Global 2000 AT&T fue catalogada como el mayor conglomerado mediático en términos de ganancias junto con Disney Comcast Corporation y ViacomCBS Oye ¿estás actualizado de cuánto hoy tiene de manejo de capitales BlackRock? No tengo el dato exacto doctor Bueno ahí te va 7.8 trillions o billones 7.8 a la doceava potencia 7.8 millones es decir ¿cuánto es el PIB de México? Un trillón Sí de hecho 7.8 veces más capitales que todo el Producto Interno Bruto de México para que tengamos la dimensión por eso yo he hecho una dicotomía entre antes estaba muy de moda hablar de de megabancos bueno ¿cuáles son los megabancos? Hoy son chafísimos ya así para acá va pronto y no estoy hablando de la banca del Bajío y del Bajonazo que aquí tenemos estoy hablando ya megabanco pues que eran Goldman Sachs Citigroup Morgan Stanley menos ya ni pintan cuando tienen ustedes a BlackRock Vanguard quizás te faltaría uno más Fidelity Fidelity está a la par de estos yo les llamaría Giga Bancos son bancos ya que manejan bueno imagínense si maneja uno BlackRock maneja casi ocho veces el Producto Interno Bruto de México imagínense lo que está es más si tú te vas creo que en una ocasión lo dice en una clase Alan ustedes se ponen a revisar a todas las firmas de GAFAM y Twitter bueno Twitter es nada ahorita ya Twitter bajó muchísimo anda en equivale si no me equivoco al 8% de lo que vale en capitalización de mercado Facebook pero por ejemplo en la gráfica vale 1.5 millones de millones o trillions 1.5 veces más que el PIB de México y ahí se van Google y ahí se van etcétera etcétera bueno el GAFAM famoso que ya saben que es Google Amazon Facebook Apple Microsoft etcétera entonces estamos ante una dimensión notable en la que yo creo que a veces los estados no se dan cuenta que esto va más allá de la censura va mucho más allá porque es además es bueno yo le he llamado así es una cibercracia que natural pero no hay que perder de vista quien la controla es muy importante lo que dijiste porque me está recordando cosas porque al final del día vean a mí por ejemplo cuando me empiezan a hablar de Bitcoin los alumnos al final llego y les digo créanme que yo he leído Bitcoin hasta el cansancio y cada vez leo y menos entiendo ¿por qué? porque yo tengo que entender quien lo controla es decir al final del día alguien tiene que controlar las cosas eso no se da en forma espontánea y cuando porque mucha gente confunde las cryptocurrencies o las criptodivisas que van a empezar a emitir los bancos centrales o los países en forma abierta con un Bitcoin entre comillas clandestino raro con una histeria muy coligudense que se fue en Londres que en un garage y un japonés que nadie ha visto bueno yo esas de vaqueros también me gusta para Netflix además veo muchas cosas en Netflix pero yo las veo con ojos críticos no las veo acuérdense que para mí yo no veo películas veo intereses y si yo cuando veo una película bueno y quién me está intoxicando ahora no digo no van a salir que con Hollywood es la sucursal del Vaticano pues ya no entiendes nada entonces ustedes lo saben Netflix gran parte de su capital lo controlan Obama y no quiero decir otro nombre porque luego me van a censurar ahí lo dejo en Obama entonces es importante pero vean y ya concluyendo cuando uno se mete con rigor a la estructura del poder quién gobierna al final del día en Estados Unidos si ustedes se dan cuenta yo no estoy poniendo a un presidente no estamos poniendo a Trump a Trump lo combatieron Silicon Valley todo Wall Street lo combatió Hollywood y hasta la NBA la National Basketball Association pues cómo ganas con eso es importante lo que estamos bueno pero ya cuando uno se mete a las estructuras del capital quién lo controla cómo va lo que decía Gisela del gobierno corporativo pues te das cuenta que es la banca plutocrática los gigabancos los que están controlando realmente el dinero y cuando yo agarro me pongo a estudiar bueno por qué nombra Kamala Harris al segundo de BlackRock como su jefe de economistas y por qué el marido Dan Enhoff el marido israelista adunidense de Kamala Harris comete un lapsus que no tiene nada de lapsus en el que habla de que él es el marido de la presidenta ahí está el twitter ahí está el tweet hay que lo busquen entonces muchos creen que fue un lapsus no no fue un lapsus está bien armado son de esos lapsus que no son lapsus son es deliberado pero a lo que quiero ya llegar si ustedes se meten a estudiar rápido cuando ven usted bueno ¿quiénes controlan a las redes? pues ya vimos estos le meteríamos más fidelidad bueno ¿y quiénes controlan a estos? a poco están sueltos pues el pentágono ¿cómo inicia DARPA que es el internet? es un invento del pentágono y ahora ¿qué sucedió con la inteligencia artificial y el choque que tienen con China en Estados Unidos el pentágono retoma la inteligencia artificial que están manejando el GAFAM y Twitter no llega a inteligencia artificial el GAFAM sobre todo y básicamente Silicon Valley para resumirlo lo retoma a través del DIP de eso ustedes si se meten a googlear sale una línea creo no crean que hay tanto ahora los que andamos pepenando durante años pues ahí va sumando y tenemos buena memoria nos acordamos que es el DIP Defense Innovation Board el Consejo de Innovación de Defensa ese es el verdadero poder de Estados Unidos entonces también hay que saberlo colocar primero que nada yo esa es mi muy humilde opinión el pentágono por eso es muy importante y con eso quizás concluyamos es bueno el ejército con quien se va a ir en este pleito interno y también voy a abordar por qué y su demografía entonces tienen ustedes el pentágono que se clavó con con Biden en contra de Trump luego tienen el Deep State yo diría las 17 agencias del directorio de espionaje de Estados Unidos la gente conoce más a la CIA y al FBI pero hay muchos más importantes que ellos está la DIA que es Defense Intelligence Agency está National Security Agency ya saben donde elaboró Edward Snowden que a mi juicio ese es el personaje que más le ha hecho daño a Estados Unidos imagínense todos los secretos que no le pasó a Rusia y luego yo pondría a la bancocracia si la pondría ahí y luego a la cibercracia pues al final del día Estados Unidos si se está encaminando a un renglón muy muy delicado en donde en forma peligrosa están repitiendo lo que ya vivieron nada más que lo vivieron con el FBI que es el macartismo ya lo vivieron ahorita estamos en un neomacartismo cibercrático con estos elementos de poder porque al final del día tiene uno que analizar también el poder el poder donde estaba con quien estaba quien maneja los hilos en Estados Unidos y si ustedes se dan cuenta los presidentes son los títeres y el congreso pues unos pobres cabilderos o los cabildean ya no saben uno que son o son cabilderos o los cabildean que da igual pues son más poderosos los cabilderos que los propios congresistas que no pueden ni siquiera legislar la 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 el hay un artículo ahí el 230 donde todo el Gafam y Twitter están desregulados te cedo la palabra síguele es que me inspiraste había que decir pues básicamente es eso es un poco plantear que si trasladamos la discusión la misma discusión que hicimos con los medios de comunicación tradicionales a las plataformas digitales ocurre lo mismo ¿no? Alphabet la matriz de la empresa con G tiene como principales accionistas igual a BlackRock Bang & State Street igual Microsoft igual Netflix Twitter etcétera etcétera o sea ocurre lo mismo los principales accionistas de de estas de esos conglomerados mediáticos son son los giga o terabancos ¿no? lo cual de algún de alguna forma nos lleva a la conclusión pues de que la libertad de expresión está en mano de un pequeño de grupo grupo de banqueros que a través del control del aparato mediático pueden decidir qué se publica y qué no se publica tanto en los medios tradicionales como en internet erigiéndose como una especie de nuevo ministerio de la verdad pensando justamente en Orwell o en Huxley y creo que esto es muy preocupante como ya lo señaló Snowden sobre todo porque marca un antes y un después en materia de de libertad de expresión en internet si el ejecutivo de los Estados Unidos fue censurado pues qué podemos esperar nosotros ¿no? bueno muy bien gracias por tu aportación ¿tú quieres decir algo Giserita? ¿tenemos algo ahí o nada? ¿te preguntas? yo tengo una pregunta rápido ya para reiniciar a ver una pregunta tonta basado en el mapa de Alán y en los resultados electorales y eso que estuvieron en disputa muchos estados electorales yo creo hubiera cambiado todavía más se hubiera acentuado todavía más los colores bueno pregunta tonta para el Super Bowl ya vieron cómo viene la final Kansas City contra Tampa Bay de Florida ya saben que bueno ahí quien ahorita vamos a van a decir que pregunta bueno es mega tonta ¿quién va a ganar entre Biden y Trump? pues digas eso hay que saber a quiénes le van los equipos pues Trump Kansas City es feudo totalmente republicano y Florida es feudo republicano no conozco bien la historia de Mahomes Mahomes como le llaman pero ustedes saben la de Brad incluso se iba a casar con la hija de Trump con Ivanka ustedes dirán esos son datos no cuando uno se mete y aquí que nos diga si no cuenta eso aquí mi amiga lacaniana porque tú eres mucho de Lacan ¿no? este Gaby si pesan mucho esos 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 arquetipos que vamos a ver en el fútbol americano el Super Bowl que es la gran fiesta de Estados Unidos es la que más número de audiencia tiene y ahí van a tener ustedes muchos mensajes que se van a a dejar permear en creo ¿cuándo va a ser el Super Bowl? el 5 ¿no? de febrero si no me equivoco y el es un domingo a fuerza obviamente vean que inteligente eso 5 de febrero debe ser domingo y el 6 es el día del impeachment de Trump armen ustedes sus sus polos cronológicos a ver quiero tu opinión Gaby sobre lo que acabo de decir sí pues creo que algo bien interesante que aprendí de sus clases es que en este análisis forense pues sí era súper importante ver la familia y cómo es que ésta se relacionaba porque pues aparte de que ellos traen mismos patrones de comportamiento pues este ellos lo que buscan es trascender ¿no? o sea estos blancos supremacistas lo que quieren es dejar todo un legado y ese legado a través de la sangre a través de este la herencia a través de la ideología a través de estos arquetipos que como usted dice y pues que más a través de uno de los deportes pues nacionales ¿no? que es el fútbol y el que más personas pues van a estar viéndolo entonces ahí viene como otra lucha entre estos dos poderes que ya son estos dos ambivalencias estos dos grupos y pues ahí en el campo se va a discutir muchísimo aunque no sé si se acuerden que en el Super Bowl pasado pues fue una declaración tremenda en contra de Trump y en contra de todo con Jennifer López hablando de todas las regulaciones antimigratorias con los niños enjaulados y fue igual ahí como muy arte abstracto lo que hicieron pero definitivamente o sea lo que reinó fue este el poder latino con Shakira con Jennifer López este el get loud o sea el grita no te dejes fue el mismo que en el discurso de la posesión de Biden volvió a hacer o sea a Jennifer López le pidieron una canción y ya volvió a meter o sea que no se quedaran callados o sea que esto continúa o sea aquí no paró o sea esto va a seguir ¿no? ahora otra cosa no se se dieron ustedes cuenta que el único que no portó mascarilla ayer en el festejo de de los de Tampa Bay los bucaneros si saben quién fue ¿no? pues el que se iba a casar con Ivanka Brady no traía mascarilla mensajote digo vean aquí me digo ah Jalife y sus jaladas ya lo sé bueno aquí somos aldeanos no me preocupa mucho qué opinemos aquí en Estados Unidos tiene gran significado todo porque es vean otro maniqueísmo la lucha de las mascarillas de Trump anti mascarillas ¿no? que no estaba a favor de las mascarillas y ahora entra Biden que está a favor de las mascarillas vean eso es muy interesante parece que no por unas cositas que parecen insignificantes pueden tomar una dimensión mucho mayor muy bien bueno yo creo que ya ya le dimos mucho juego a esto de Trump y compañía yo quiero este sigue fluido esto yo creo que después del 6 de febrero sería bueno volvernos a reunir ¿no? por ahí la mitad del mes o al final todavía no nos vamos ¿eh? no se me no se me aceleren porque ahorita tenemos algo falta México ¿no? yo tengo dos preguntas sobre México ¿cómo fue el abordaje de Biden tres temas que nos conciernen ustedes lo saben uno más que de lo que hizo Biden en relación al muro fue detenerlo incluso se le llama como una pausa pero no vean hay mil cuatrocientos y pico de de muro Biden nunca prometió que los iba a demoler eso es importante es decir no es lo mismo detener la construcción que ahorita hay un gran debate en Estados Unidos y lo puede hacer porque ya salió el dinero del Pentágono y ese se tiene que ejercer no puede llegar y lo detiene eso yo entiendo a nivel politiquería ahorita nos dan a tole con el dedo etcétera lo entiendo perfecto en México somos los reyes de dar a tole con el dedo así que en Estados Unidos ni se diga en esta fase se vuelven más populacheros yo diría los populistas entre comillas que no me gusta el término de Trump contra los populacheros seguimos en este manicheísmo y no acabaríamos de ver binomios al respecto entonces queden mucho cuidado con eso del muro lo prometió pues es una promesa lo de los dreamers es interesante a ver si le dan la 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 ciudadanía muchos mexicanos van a salir beneficiados son siete millones de votos si no me equivoco no imagínense pues eso le conviene al partido demócrata y si no crean que lo hacen porque sí porque ahí también hay que decir algo el voto latino vean cito al New York Times que no es demonio ya de mi devoción es demasiado desinformativo propagandista se volvió el New York Times optó por uno contra otro entonces ya no estás ya no eres un periódico eres un órgano de propaganda el 65% del voto latino en las metrópolis de Estados Unidos fue para Trump dicho por el New York Times que abomina a Trump eso es importante ahora yo eso latino ya lo saben yo brinco cada vez que escucho eso los latinos y no me voy a cansar en repetirlo son 18% del conglomerado de Estados Unidos del según la oficina del censo vean a mí no me gusta mucho esa clasificación pero es racista la clasificación que tiene la oficina del censo es racista así la hacen y racista y religiosa tienen las dos vean porque primero que le tienen a los blancos eso ya es racista luego de los hacen que si son protestantes que es la mayoría que si son católicos luego te manejan afro afro estadounidense luego te manejan la misma subdivisión luego asians asiáticos bueno ¿por qué el 65% que somos los mexicanos me van a poner a mi latino si yo soy la mayoría porque obviamente no les conviene decir que somos los mexicanos eso es obvio porque los mexicanos somos mayoría en california que votaron demócrata y ya somos mayoría subreportada y subestimada en texas que no lo quieren aceptar pero vean como votó el mexicano es muy interesante el mexicano de california votó se mimetizó a ver si luego nos dices eso algo al respecto en psicología el mexicano de california bueno se mimetizó igual el de texas el de texas votó sobre todo en forma más masiva en el sur de texas a favor de de trump entonces si ustedes se dan cuenta otro maniqueísmo california primer pip de eeuu que si fuera país sería el quinto del mundo texas segundo pip de eeuu que si fuera país sería el décimo del mundo ahí tienen el futuro de eeuu se va a decidir en nuestra frontera y nosotros estamos dormidos en méxico créamelo nadie está abordando esos temas en méxico aquí andamos que el ine que el que el lorecito córdoba que el loretito la chafería lo que da no tenemos pensamiento trascendental desgraciadamente ver porque vean lo que pasa en eeuu le va a afectar a los mexicanos de allá a yende y a kena de los seis principales ingresos que tenemos en méxico cinco son dependientes de eeuu de ese tamaño entonces no es cosa menor hoy deberíamos tener un centro exprofeso para vigilar bien toda la cuestión de eeuu en nuestros cónsules tenemos a 50 cónsules unos vividores no hacen nada ahí papeleo burocrático pero nadie está pensando las proyecciones es decir qué proyecciones demográficas se están dando cuáles son los cuáles el trilema que vive hoy eeuu uno es muy claro si gana biden impone su partido único ligado a un sector del partido republicano una minoría muy fácil verlo cuál es es el de baby bush es el de mitchell mcconnell mcconnell y el de los mormones el de mitromne sí pero es una microminoría y hoy día hasta nanominoría entonces es muy claro a dónde va el partido republicano es decir no quieren saber nada de trump no le aceptan que él no dejó que llegara jeb bush aunque curiosamente el hijo de jeb bush está está casado jeb con una mexicana de guanajuato estuvo a favor de trump también se fracturó la familia o al menos que se ha deliberado yo esos cuentos ya me los conozco ya saben moisés el espiritual y a arón el venerador de capitalista eso no crean que es nuevo ese maniqueísmo entonces a lo que quiero llegar es estaba lo de los dreamers no y está esta cuestión de 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 difícil no el bueno eso la cuestión de los votos a ver si los aceptan porque los republicanos en el senado no creo que lo acepten no les conviene a trump quizás no sé no lo sé habría que ver eso ya ya lo abordaremos pero si les quiero hacer a ver cómo ven usted y luego ya finalizaríamos con eso cómo ven la la relación entre los dos presidentes ya ven que andrés manuel ya habló dos veces con él eso es interesante cómo la ven ustedes esa esa ese diálogo que aquí los chayoteros de televisa pues ya sabe ya casi era invadir a méxico no porque estaba andrés manuel que supuestamente le había ido andrés manuel a a trump lo cual no es cierto él trata con él tiene que tratar el presidente de méxico el que sea tiene que tratar con el presidente de eeuu el que sea tenemos una relación bilateral muy muy estrecha sobre todo en materia comercial ya no se diga tenemos ni saben cuántos mexicanos allá bueno anaya que vive en atlanta ni sabe cuántos mexicanos allá la oficina del censo maneja 35 millones yo siempre manejé a ojo de buen cubero que son 55 millones y me llamó la atención antes de irse el andado el embajador sacó un tuit donde hablaba que los mexicanos son 60 millones me llamó la atención bueno no lo sé habría que hacerlo no hay que hacer datos duros los mexicanos lo que pasa es que temen vean muchas veces a mí me preguntan y por qué los afroestadounidenses son más bravos que los mexicanos por qué tienen mayor representación que los mexicanos bueno pues lleva más tiempo ahí vean desde cuándo se acuerdan desde que viene desgraciadamente gran parte de la guerra civil de Estados Unidos se debió a ese tema los esclavos muchos de sus agravios tienen razón ya no saben qué hacer con esa situación no la supieron manejar se les ha ido acumulando vean Rusia y China hablar de grandes poderes no hablar de Jorge Ramos y de Brozo estamos hablando ya serie mundial del Olimp del mundo no ven no ven fácil la situación en Estados Unidos para nada acaba de sacar un artículo extenso el expresidente de Rusia Medvedev él habla que vean una palabra que me llamó la atención incluso la discutí con Gisela ¿te acuerdas? cuando dice la guerra civil fría oigan bien guerra civil fría llegó a su clímax el 6 de enero no necesitas decir más valió todo el artículo sigue fácil y no la ven nada fácil China igual y eso que China es es provided sí pero no estamos aquí estás pro este o por lo se hace un análisis anatómicos bien hechos funcionales entonces y obviamente nosotros tenemos la principal relación así que hoy tenemos hoy a nosotros América nos toma por dos lados nos toma la cuestión migratoria que viene de Centroamérica no me quiero hacia atrás desde la la guerra fría literal entre la URSS y Estados Unidos Centroamérica fue producto de eso y obviamente hubieron sus tiene sus rescoldos hoy están ahí los rescoldos por eso no fue yo creo que fue interesante el intercambio que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden de que Estados Unidos aporte una ayuda a Centroamérica de 5 mil millones de dólares pues es la mejor manera de anclarlos ellos quieren ir a Estados Unidos para ganar dinero bueno pues ayúdalos en Centroamérica quien quiere ir a Estados Unidos a que lo maltrate además Centroamérica es bellísima yo no veo para qué abandonas tu terruño en las circunstancias entonces sí quiero abordar esas dos cosas rápido y con eso concluimos y nos vamos ¿les parece? bueno empecemos contigo Gisela entonces sería uno los primeros las primeras órdenes ejecutivos y promesas que dio Biden en relación a a lo que esos tres temas y luego el diálogo que se dio dos veces entre los dos presidentes de México y Estados Unidos que lo conseguían y quiero decir nombres para no estar perdiendo tiempo en pleitos de cantina barata de que en México les gusta eso no sé por qué no hay análisis si ustedes ven seguían a los chayoteros el Sarucán Casamitjana el el Castañeda el Krause Krausito toda esa fauna que fracasó ya gobernaron gobernaron más casi 40 años fracasaron Andrés Manuel llega al poder por el fracaso de los patrones que estoy citando de ellos igual que en Estados Unidos es decir por qué llega Trump al poder por la grave crisis económica del 2008 una de las mayores obviamente pues esto llevó a a Trump oye si siguen con las mismas recetas neoliberales porque ahora a mí muchas veces le preguntan qué política va a llevar este Biden pues ya lo dijo que va a ser globalista y todo pero va a ser un globalista sin globalización esa es la parte que me que me llama la atención esos sí tenían globalización este ya no hoy estamos en un globalismo yo diría regionalista está muy muy bien tenemos China y sus y sus operadores circundantes con el RECEP Regional Comprehensive Partnership los 15 países China volando como nunca más alto que nunca este como se llama la asociación económica regional Europa con su unión europea que es economicista a todas luces y nosotros estamos nos guste o no aunque yo sea planeta Marte no tengo nada que hacer está el TEMEC está firmado lo hace Peña con Videgaray mejor dicho Videgaray con Peña esa cosa como se llama el de Alfonso Guajardo y la parte de la soberanía energética es la que firma mi paisano SEADE por instrucciones del del presidente electo en ese momento López Obrador la cuestión energética que le importa etcétera entonces ahí tenemos nosotros pertenecemos querramoslo o no por lo menos 17 años al TEMEC cómo te sales es un tratado cómo y luego te salen ahí gente verdaderamente ignorante llama la atención lo que pasa vean si ustedes se ponen a ver los estudios que tienen la mayor parte de los locutores en México se aterran se aterran son ignaros para no decir otra palabra tiene que ser que elegante me volvió ignaros literal cualquiera de ustedes los apabulla se ponen a hablar porque les ordenan y con teleprompter además reciben instrucciones de los dueños del canal o de la radio entonces no puede haber análisis eso es otra cosa nosotros a veces analizamos en contra de nuestros propios intereses es una característica de la universidad a fuerzas y de ahí el pensamiento dialéctico que inició con Heráclito como muy bien nos recordó Miguel entonces el como te hables del tema que te salen es que es comunista López Obrador que tiene comunista yo no estoy viendo estás en la bolsa de valores ni saben que quiere decir la palabra comunista como te pones a discutir con alguien ahorita por ejemplo vi que están en contra de la vacuna Sputnik 5 porque es comunista ni saben que ya cambió el régimen en Rusia no es tan actualizado entonces oye a Jorge Ramos a Broso a Loretito vienen del ITAM pues se desinforma entonces no hay ¿cómo discutes con alguien así? no hay discusión acuérdense que la discusión es entre iguales no puede ser tan desigual y en México desgraciadamente hoy todo lo que es el show todos los bueno Trump tiene el show Trump es un producto del es un gran actor nos gusta The Apprentice ¿se acuerdan? ¿no? la hija estaba ahí de modelo etcétera bueno eso es Estados Unidos es decir Trump Biden son hijos de Estados Unidos no son mexicanos ahora nos vienen a reclamar a nosotros de sus productos genéticos bueno ya ahí lo dejo porque si no me voy a ir más duro pero a lo que quiero sí llegar tengan cuidado la fuente quien dice quienes son los que estudian quienes son originales en su manera de pensar por ejemplo la aportación que nos dio Alan con su mapa pues fue magnífica que bueno la próxima traigan sus mapas con confianza aquí no les prohibimos poner mapas pero este aplicar toda la la teoría de Mackinder a a Estados Unidos en el aspecto del binomio del rojo y el azul ese maniqueísmo pues es fascinante es muy original yo te sugiero que hagas un artículo un libro ahí te sale te da incluso un libro te vas a ir a las grandes ligas en Estados Unidos y si puedes mejor en inglés bueno dicho esto a ver quizá y te empecemos con las preguntas ya para irnos esta sería la última ronda ¿les parece? sí, sí, sí bueno y ahí te dejé algunas preguntas a ti en lo personal Gaby de la cuestión psicológica a ver ok una pregunta interesante ya sabes la reforma migratoria y vamos a hablar sobre ese tema también bueno creo que aquí lo interesante fue el hecho de que Biden propuso lo han llamado como la reforma más progresiva que ha tenido Estados Unidos en cuestión migratoria la verdad es que para cuestiones de política siento que a los migrantes en Estados Unidos siempre les han prometido esta idea de regularización de de darles una ciudadanía inclusive naturalización pero pero llevan muchísimos años en Estados Unidos hablando de ese tema y nunca ha habido una concreción y eso los anestesian ¿no? Exactamente o sea creo que solamente son promesas de campaña que cada cuatro años surgen que cada cuatro años esperan los los migrantes y al final de cuentas pues históricamente no ha pasado nada ni siquiera con Obama entonces eso también fue una crítica muy fuerte para Obama que él también tuvo esta idea de de políticas de migrantes los dreamers y al final fue muy poca la población que quedó beneficiada con esa reforma y fue mínima esa reforma no era el impacto que se esperaba Biden tiene una reforma mucho más grande hacer ciudadanías naturalizaciones pero también es muy cuestionado el hecho de si lo va a lograr y en qué medida me parece a mí más sensato comentarles a todos todas las personas que en Estados Unidos te ven que ya son muchísimos los los mexicanos que te ven allá que me parece que estas reformas no van a salir andando solas creo que necesitan hacer organizaciones necesitan crear dirigentes pero dirigentes desde la base social que de verdad se comprometan con un movimiento se habló mucho de cómo puso el busto de este de este que que bueno también es muy cuestionado porque creo que está en el gabinete no tiene una un puesto importante con Biden creo que es la niña de César es muy cuestionada porque porque apoyaba mucho esta inclusión de los hispanos a los sindicatos pero bueno dejando de lado el hecho de que lo criticaron mucho por no darles este apoyo a los inmigrantes indocumentados que así los 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 denominan ellos creo que podría podría ser un buen ejemplo el movimiento de César Chávez porque después de esas reformas de inclusión a estos sindicatos para para tener representatividad hispana la última reforma importante que se dio en Estados Unidos a nivel migratorio fue de Ronald Reagan en 1986 y de ahí para esta fecha no hay una reforma importante o trascendente que beneficie a más mexicanos en Estados Unidos me parece que como recomendación sería crear una un una unión un dirigente que pueda dirigir esta fuerza porque porque los mexicanos hemos sido fuerza desde desde que empezamos desde que empezamos a hacer mayoría en Estados Unidos entonces creo que esa fuerza se tiene que conjugar para para hacer concreciones que sería plasmada en una reforma migratoria no creo que que por sí solo el estado demócratas o republicanos aprovecho para que veas la gravedad de una pésima decisión y son los que más hablan en México te acordarás cuando cuando Fox que obviamente es locuaz por antonomasia el el que era su canciller Castañeda Gutmann que también es otro logorreico incontinente no aceptó la reforma migratoria en ese momento y fue cuando comentó su famoso todo y nada ¿no? enchilada completa incluso en Estados Unidos no les gustó y luego lo corrieron a los dos años por órdenes de Marta Sagún esa historia me la sé muy bien pero en Estados Unidos incluso con con aliados de él allá porque él es más pro estadounidense que mexicano él es antimexicano incluso ustedes saben que es persona no grata en Oaxaca que es una de las esencias del México profundo con los zapotecas esa famosa enchilada completa no saben ustedes el daño que nos hizo si nosotros hubiéramos aceptado en ese momento la propuesta hoy estaríamos en otros términos con Estados Unidos yo creo que va a ser una una como algo muy negro bueno él nunca fue diplomático el papá era para que vean se llamaba Castañeda de la Rosa pero gran manejó mucho lo de la cuestión de Nicaragua etc pero este es hablador viene de la ociología ahí de ciencias políticas lo corrieron porque ni daba clases y cobraba etc tiene un historial no sabe nada de diplomacia no sabe nada dice que da clases en Nueva York pues yo no saqué horas aquí se la pasa además obtuvo su doctorado que no se sepa Dios si lo tiene antes de tener una maestría ahí luego me la platica etc pero eso no es lo relevante lo importante es que el pésimo manejo poco profesional cuando nosotros teníamos la diplomacia de oro de Latinoamérica era la mejor con Alfonso García Robles que a mí me tocó estar en una conferencia con él en Copenhagen Alfonso García Robles es el único premio Nobel de la paz que tenemos mexicano etc y lo primero que hizo Castañeda al llegar por sus complejos de inferioridad es correr al segundo de Alfonso García Robles ahí en la Secretaría de Relaciones es decir si ustedes me preguntan la época más asiaga de la diplomacia mexicana fue con dos antidiplomáticos yo diría hasta tres uno fue Castañeda y su enchilada completa así le llaman así le llamaron a su propuesta de todo o nada ¿cómo le vas a ponerte con Estados Unidos? oye ubícate ¿qué lugar tienes? etc luego con Gurría que fue nefasto y luego con Videgaray no es el escándalo cuando precisamente le invitó a a Trump cuando era candidato no era presidente candidato y obviamente ahí coludido con el yerno Jared Kushner etc bueno muy bien quería hacer ese paréntesis porque es fundamental es decir también nosotros tenemos que ser muy críticos es decir siempre nos quejamos es que Estados Unidos nos hizo hoy me hizo Chile me hizo Rusia ve tu autocrítica ¿cómo has manejado de pésimo la cancillería del país? con las patas lo han manejado Castañeda Gurría Videgaray ni son diplomáticos oigan es una profesión seria se estudia para ello por eso existe relaciones internacionales no puedes llegar a improvisar ahora ok llegas por razones políticas también lo entiendo pones a alguien que no sabe nada de eso está bien ok pero te dejas un dejas cuadros llamas a los mejores y estos llegaron a quitar a los mejores cuadros y recursos humanos que tenía nuestra cancillería y su época dorada nada menos que con Alfonso García Robs yo tuve la fortuna de compartir una charla con él en Copenhagen yo era miembro de una agrupación que obtuve el premio Nobel de La Paz en 85 y ahí estuve pues nos tocó nos invitaron a nivel mundial y yo era una persona totalmente lo contrario de lo que les dije totalmente adusto austero muy michoacano etc todo lo grandioso que era de resultados muy eficaz y no hablador estos se la pasan en los reflectores bueno ok pasas en los reflectores pero da resultados al revés dañaron al país el no haber aceptado en su momento la reforma migratoria fue un gravísimísimo error que todavía estamos pagando sigue Gisela perdón sí y aunado a eso pues a mi juicio no creo que la política de migración con Biden cambie tal vez se haga un poco más flexible pero no creo por ejemplo como lo cuestionabas en uno de tus artículos no creo que derribe los muros o haga otro cambio fundamental de hecho cuando empezaron las caravanas migrantes de Centroamérica ya cuando él estaba de presidente dijo que no que no llegaran porque no no iban a ser recibidos en Estados Unidos o sea la misma política y bueno lo interesante es que se coordina con con la idea de de Marcelo Ebrard y con Andrés Manuel en darle dinero a Centroamérica y tratar de evitar estas migraciones pero tratar de de mejorar el entorno en donde las personas migran que son entornos de violencia de precariedad entonces eso fue una propuesta muy interesante que en su momento hizo Andrés Manuel y también hizo Marcelo Ebrard y Biden le está retomando y se comprometió a también dar dar dirigir dinero a esas zonas para mejorar la calidad de vida y disminuir estas olas de de migración que van directo a Estados Unidos muy bien gracias Giselita a ver este contigo Miguel y luego subimos que concluya Alan Miguel gracias doctor sí bueno pues muchos temas muy interesantes algunos se nos van a quedar pero no y apenas yo siento que como siempre yo apenas voy calentando del año del año y de todo también y este me encanta es fascinante todo lo que estamos viviendo parto con ese entusiasmo hablamos entonces un poco de los migrantes un poco de filología nada más porque a los Estados Unidos en el sector gubernamental por lo menos les molesta tanto la palabra latinos para que el público también conozca un poco como la filología es muy importante bueno pues lo que sucede es que la palabra es un concepto en realidad cuando ellos piensan en latinos desde su supremacismo imperialista en el sentido hegemónico y de orden de la palabra pues están recordando el sentido maniqueo de la guerra que hubo contra el imperio el sacro imperio romano germánico que fue el que derrotaron entre las guerras medievales que dieron origen a la modernidad al nacimiento de Estados Unidos entonces un latino para un supremacista en cualquier sentido neustrauciano o evangelista en los sajón es un romano un imperialista enemigo entonces el sentido y el equívoco no puede ser permitido ni siquiera a nivel de las estadísticas gubernamentales por eso les molesta tanto el término latino pues si está recordando es el imperio romano pues eso es lo peor que puede haber para ellos y nosotros como descendientes del español no del latín y de esas de esos de esos aires de la antigüedad pues es inaceptable no lo van a permitir en el sentido de que las sutilezas cuentan muchísimos en el arte de gobernar y de llevar las riendas de un país porque eso es en realidad un arte que debe ser siempre ingerido a niveles de precisión en todos los niveles el segundo pues es lo de los migrantes no y la política de migración yo les recomendaría que ya no se vayan a a a Estados Unidos porque se van a enamorar de México y máxime del hecho de que la bolsa de valores en Estados Unidos está subiendo a niveles como usted mencionaba y Alan también antigravitatorios literalmente no a Marte de Vanguard de Fidelity de Black Street o juega al otro State Street perdón y van a encontrarse únicamente con una desigualdad generalizada eso es lo que da origen a la revolución es que la clase media desaparece se polariza y crea un conflicto de hecho aquí tengo la cita de Craig Roberts para que no se me pase cuando dice la esencia de una revolución es el colapso del sistema de creencias que mantienen unificado a un país y en cuanto a la migración yo agrego nada más las creencias de la economía misma que ahorita en Estados Unidos está lastimada como nunca antes se había visto en la modernidad desde el 2008 y esto lo reconocen incluso los de Black Lives Matter en la página que se llama left review.org o algo así ahorita se los digo pero el punto es que lo menciono surgido de la intervención de Alan se me hizo muy interesante muy significativa porque en México y aquí retomo las ideas de Vasconcelos lo que hemos creado pero las de puro de su sentimiento despectivo de las culturas mesoamericanas y retomo la idea únicamente me quedo con la parte que yo le llamo pueblo cósmico que es lo que da también uniformidad al concepto de soberanismo con enfoque cosmopolita universal y si fuera Vasconcelos el que lo diría el que lo dijese sería cósmico porque se creó un mestizaje entonces en realidad yo diría que vivirían mucho mejor en Oaxaca comiendo playudas que los hot dogs en Estados Unidos y serían mucho más apapachados en nuestro territorio que incluso además podrían podríamos de alguna manera yo creo bueno me imagino tampoco es porque esté proponiendo nada pero eso es mi pura imaginación o imaginaría pragmática pues por qué no que sean de alguna manera contratados para que creo que ya sea incluso en la refinería me parece de los bocas no lo sé la verdad es que no lo sé pero bueno quiero nada más transmitir puros conceptos para finalizar esa parte porque bueno lo digo en el sentido que es muy importante retomar a nuestros autores mexicanos que para el público son muy desconocidos Vasconcelos es un personaje importantísimo importantísimo no hay manera de concebirlo en su dimensión pues el que fue el que fundó la CEP el que mandó hacer los murales de Diego Rivera en el antiguo colegio de San Ildefonso hay libros muy hermosos con los grabados de los murales inspirados en las ideas revolucionales del hombre cósmico el hombre universal eso yo creo es donde nos tenemos que enfocar en relación por ejemplo a lo que mencionaba Alan de las teorías del corazón de la tierra no atlantistas como diría Dugin y para finalizar esa parte incluso ahorita que lo decía Alan les voy a mostrar este libro que yo tengo muchos libros porque me los regalan porque con la geopolítica les doy el futuro a las personas no vayan a pensar que nada más compro libros pero esto es importante la geopolítica también funciona para de alguna manera crear prospectiva pero bueno iba a mostrarles aquí no lo como no lo tenía preparado estoy improvisando a ver si les muestro la página o la portada del frontispicio es la palabra precisa vean nada más el pueblo del sol y a ver explícanos que tiene ese frontispicio pues es el título del libro de Alfonso Caso uno de los grandes pensadores mexicanos de toda esta corriente de toda esta corriente renacentista mexicana prodigiosa que fue la que dio origen y carta de naturaleza al México moderno y también a la a la a la teoría a la doctrina estrada que implica también un tipo de soberanía no nada más política o sea que la implica no que la contenga sino también cultural eso es muy importante lo estamos perdiendo de vista cuando en los análisis de los medios de comunicación masivos no no se llega a hacer ¿no? fíjate mi sintaxis rara ahí se me coló este un tipo de sintaxis extraña pero eso es lo importante ¿no? considerar lo holístico y los pensadores mexicanos de la tierra no atlantistas como Vasconcelos Alfonso Caso Andrés Molina etc 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 que fueron muy importantes para el pensamiento nacionalista ojo de corto universal ¿sí doctor? Miguel antes teníamos siete sabios en la época cuando México crecía nos iba bien y ahora tenemos a los siete chayoteros de Televista bueno está bien que vean como la involución de la comunicación etc por eso estamos aquí en el por eso estamos aquí en el pentágono mexicano haciendo pensamiento nosotros cinco nosotros cinco muy bien gracias Miguel nada más nada más nada más rapidísimo rapidísimo esto lo comentaba porque aquí lo apunté esta idea de que en México los migrantes pueden de alguna manera abonar con su talento con su esfuerzo con su trabajo es una idea muy demócrata en realidad necesitamos en ese sentido yo creo que fortalecer nuestra concepción de lo que implica la democracia y esto es lo que estoy segurísimo va a llevar a una armonía de las relaciones de los que son escépticos a cualquier nivel entre Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo finalizo nada más ahora sí invitándoles a que me sigan hoy justamente abrí un canal en Telegram y en Facebook que se llama le puse rápido ajedrez Miguel Cabrera y ahí voy a ir poniendo posteando información interesante para que de alguna manera crear alternativas a los discursos hegemónicos que piensan en términos no dialécticos que juegan con la posibilidad de reducir la complejidad a un tipo de oligarquía de las ideas entonces en ese sentido les repito es importante diversificar las redes ajedrez Miguel Cabrera canal de Telegram y de Facebook y ahí me encuentran sigamos en contacto sigamos en el diálogo y yo ya saqué mi vino para seguirme aquí con los libros y salud ¿qué vino estás tomando? a ver si pasa el cateo ¿cuál? este se llama sangre de toro doctor es denominación de origen catalán conozco uva mediterránea hacendrada en robles en barricas de roble no te pases aguántate que al final del programa no nos mangasen gracias gracias Miguel ver Gaby bueno yo quiero empezar con la pregunta sobre California y este este dinamismo del aparato psíquico pues lleva a que el individuo se busque identificarse con un grupo que le pueda expresar ese deseo o esa falta y que entonces surge el fenómeno que en psicología de las masas habla como el enamoramiento entonces este enamoramiento lo que provoca va a ser una adhesión al grupo una un sentido de pertenencia porque en el grupo es donde ve ese objeto de amor lo que desea o lo que le hace falta no es un ideal del yo lo que quisiera llegar a ser no nos vamos a meter como en por qué algunos migrantes rechazan su nación de origen que ahí serían cien horas pero principalmente es este fenómeno del enamoramiento que después se va a convertir en el narcisismo en un narcisismo grupal colectivo que entonces hace pues que obviamente las personas del grupo se sientan superiores y rechacen a todos aquellos que sean que no sean parte de ese grupo y los ve como inferiores entonces yo me acuerdo que cuando estaban las elecciones pues si le pregunté a varios mexicanos que vivían en Estados Unidos y les decía oye tú por quién vas a votar me decían por Trump yo no entendía me decían pues es que no queremos que ya somos muchos ya somos muchos y ya no queremos que sean más y este bueno es que los mexicanos vienen a invadirnos y bueno tienen una tienen una lógica de un falso cel muy instaurado por obviamente la adhesión a este nuevo grupo al que ahora pertenecen y creo que este puede ser una hipótesis un poco loca que tal vez porque una de las acciones de Biden es que quiere este lo leí que quería hacer un censo con todas las con todas las personas que tuvieran papeles y que no tuvieran papeles entonces pues yo creo que va a empezar a ser como este estudio de qué tanto le conviene realmente poder este hacer darles la ciudadanía a todos estos inmigrantes sin papeles porque pues incluso usted en un en un estudio previo y bueno si vemos la demografía de Estados Unidos en 10 años o sea los mexicanos como dice la Fuerza Teca este pues vamos a hacer muchos más ¿no? Muchísimos y entonces no igual no creo que sea tanta casualidad que este Biden haya puesto un tiempo determinado de 7 años para que se puedan este hacer ciudadanos las personas que cumplan con ciertos criterios justamente cuando la demografía mexicana y de otros países latinoamericanos pues crezca entonces charlas con con el presidente censos demográficos estudios de los inmigrantes que ya están allá para ser los ciudadanos no sé me parece que puede haber ahí algo interesante obviamente no a la velocidad que él quería o sea porque si bien decía que iban a pasar como horas para poder estudiar a todos estos niños que fueron este que los separaron de sus familias sí van sí va a tardar muchísimo pero definitivamente está empezando a hacer como ese estudio de cuál es la demografía que le conviene para que él pueda mantenerse pues en el poder ¿no? bueno él Kamala Harris o quien se quede ¿no? y pues yo creo que mi última y única recomendación es que la dialéctica no sólo la se utiliza en la política sino también en la psicología y bueno por eso es que me encanta la Kahn porque hace que nosotros nos cuestionemos pues todo lo que estamos viviendo todo lo que nosotros pensamos y que nuestros pensamientos no sean del otro ¿no? o sea de este gran otro que es representado por todo el colectivo sino que sean realmente nuestros identificar que sí es propio a través de un análisis y de una reflexión este multidimensional y de de la creación de un pensamiento crítico muy bien gracias Gaby muy amable ahora Alan cerramos contigo ok pues yo no tenía muy muy contemplada la participación en relación a esta pregunta pero yo lo lo que podría desear para Estados Unidos sería que le vaya muy bien lo realmente estamos bajo la esfera de influencia de Estados Unidos sabemos que estamos estructurados en tal vez tres grandes megaregiones Norteamérica Europa y Asia y nosotros nos encontramos bajo la esfera de influencia de Norteamérica que está liderada por Estados Unidos como sabemos el 80% de nuestras exportaciones van para allá en ese sentido creo que a todo el país le conviene que Biden lleve a buen puerto su presidencia y pueda reactivar la economía del país pensando en pensando en nosotros sobre todo en relación a los conflictos que puede haber entre ambos países yo recuerdo que en la facultad leí un libro que publicó Oxford que se llamaba The Next 100 Years que eran los siguientes 100 años y en ese libro se hacía una prospectiva 100 años de lo que podía ocurrir en la política internacional y me parece curioso que los capítulos finales del libro hablaban de una reconquista por parte de México del territorio del sur de los Estados Unidos justamente centrándose en como lo ha comentado el doctor la potencia reproductiva azteca y las tasas de natalidad a la fuerza biológica perdón y creo que en general tiene que ver con un paradigma que se da en el mundo entre el norte y el sur donde el norte en este caso Estados Unidos está muy preocupado de las olas de migrantes que puedan venir del sur de su geografía en ese sentido creo que estamos inaugurando una nueva época donde podríamos hablar de una geopolítica del genoma en fin lo último me gustaría dedicar la última parte a a mis expectativas de lo que puede ser la economía de los Estados Unidos y por qué creo que sí puede estallar una guerra civil en el próximo en el mediano plazo les quería plantear que como sabemos desde los años 70 en el contexto de la internacionalización del capital productivo empresas estadounidenses y occidentales deslocalizaron una buena parte de sus procesos productivos a países del sudeste asiático como Taiwán Singapur Corea del Sur y posteriormente China a fin de explotar las ventajas que ofrecía la mano de obra barata y legislaciones laborales laxas esto contribuyó a la desindustrialización en Estados Unidos de amplias regiones y a la pérdida de empleos justamente en regiones como el Roosevelt lo que comentaba Gisela en donde sus pobladores pues vieron una precarización paulatina de su nivel de vida como comentábamos uno de los grandes retos de Biden es integrarlos a los beneficios del modelo si desea evitar una potencial guerra civil en mi opinión esto se complica en el marco del horizonte que nos presenta la automatización la robótica y la inteligencia artificial así como el cambio del paradigma tecnológico la revolución tecnológica en la que estamos inmersos que ha sido visada por los alemanes como revolución 4.0 amenaza con transformar la estructura productiva global y nuestra base tecnoindustrial y creo que ese puede ser el detonante de la fractura del orden internacional y el posible inicio de una guerra civil en los Estados Unidos y en otras regiones del planeta según estimaciones de Oxford Economics organismos internacionales como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial entre 800 y 400 millones de personas perderán su empleo para 2030 según un artículo publicado por el World Economic Forum como les comentaba entre 400 y 800 millones de personas perderán su empleo debido a la automatización y tendrán que encontrar una nueva ocupación las cifras me parecen un poco exageradas sin embargo nos dan una idea de la dimensión del problema de acuerdo con este informe hasta un tercio de la fuerza laboral en Estados Unidos y Alemania tendrá que aprender nuevas habilidades y encontrar otra ocupación según estas estimaciones se podrían perder cientos de millones de empleo a nivel global como resultado de la aplicación intensiva de la inteligencia artificial y los procesos de automatización esto por supuesto va a contribuir a ampliar la brecha entre los estratos más altos de la sociedad en Estados Unidos y los más bajos como sabemos Piketty ya analizó esto y planteó que en los 70 el estrato más alto de la población concentraba el 30% de la renta total de los Estados Unidos entre 2000 y 2010 esa concentración es del 50% es decir el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza total del país lo cual en condiciones de pandemia se puede incrementar y de alguna forma creo que aquí es donde se puede venir una guerra civil considero que las tres grandes potencias hegemónicas China, Rusia y Estados Unidos pueden llegar a un acuerdo para dividirse el mundo y regir en sus respectivas regiones como pasó en Vetsfalia después de la guerra de los 30 años en el congreso de Viena tras las guerras napoleónicas en Versalles después de la primera guerra mundial o en Yalta es decir los poderes dominantes de cada época suelen llegar a acuerdos para articular un orden internacional en ese sentido aunque con Biden yo esperaría la reactivación de muchos conflictos a nivel regional no esperaría una colisión entre las grandes potencias Estados Unidos Rusia o China en el corto plazo por otro lado creo que el empobrecimiento y una mayor degradación de los niveles de vida en Estados Unidos y el mundo desarrollado producto de la automatización la robótica y el cambio del paradigma tecnológico si puede llevar a brotes nacionalistas como los ocurridos el 6 de enero en la toma del Capitolio como sabemos hasta el momento la forma que tiene la mayor parte de la población para adquirir una parte de la producción es a través del trabajo ofreciendo su trabajo a cambio de un pago ¿qué va a pasar cuando millones cuando cientos de millones de empleos sean eliminados debido a la automatización? ¿cómo van a afrontar los nuevos gobiernos esta situación? ¿cómo le va a enfrentar a Biden? ahí es donde yo creo que puede estar el problema y se puede fracturar el orden internacional no en un conflicto entre las grandes potencias sino en un conflicto interno a nivel civil que tenga que ver con las demandas de millones de población de ciudadanos empobrecidos que posiblemente se rebelen ante sus élites locales esa sería mi conclusión que espero no se dé y sería todo doctor bueno muchas gracias Alan bueno ya vamos a concluir ya vamos a concluir yo yo más diría una frase Estados Unidos se está ahorita moviendo en un trilema el primero es ya quedó muy claro la instauración de un partido único un poco mezclado con lo que quede del partido republicano y intentar al máximo el exorcismo porque es exorcismo de Trump aquí quedaría bueno y qué va a pasar con el trumpismo eso lleva a conclusiones terribles sí porque no puedes dejar al enemigo a que crezca si es que lo ves como enemigo lo tienes que liquidar más en este maniqueísmo el segundo que curiosamente es al que yo estoy apostando yo un servidor si quieren una ocasión lo haremos yo estoy manejando la tesis de que México con Estados Unidos tiene cuatro muros cada uno construido por un presidente estadounidense dos fueron demócratas dos republicanos y todo el mundo les habla del muro de Trump porque no saben no saben y cada desde Clinton desde hace 27 años empezaron a a construir el muro porque tenían en la mesa los presidentes la proyección demográfica de los mexicanos sobre todo si no lo harían en otro lado por algo lo hacen con la frontera con México que los nos concierne entonces yo este hablo mi tesis es de que el muro que apostó que construyó Trump en Texas es un muro de la secesión así le estoy llamando no tiene nada que ver con los otros tres muros el de Clinton Baby Bush y Obama los tres hicieron su parte de muro es más Baby Bush solo se aventó la mitad del muro actual digo cuando ustedes miden bien las cifras y Trump tiene la mitad de lo que construyó el muro Baby Bush hay que tomar muchas consideraciones esa sería el muro de la secesión yo le estoy llamando porque hay que tener presente ese segundo escenario de la secesión y el tercero pues sería pues lo que hemos hablado lo voy a poner más en términos suaves de de Biden the uncivil war no la guerra vamos a traducirlo con un neologismo a ver que me corrija Miguel la guerra incivil no vamos a ponerla así es válido no si no pues ya lo hacemos neologismo y se acabó ante ese trilema entonces México tiene que estar muy pendiente de lo que sucede ahí por todas sus implicaciones afectaciones y efectos que esto tendrá con nosotros entonces yo les agradezco mucho que hayan participado con en forma muy brillante y en segundo lugar pues ahí más allá del el cinco viene el super bowl ¿no? y el día seis está la fecha del segundo impeachment de Trump yo creo que va a valer la pena hacer un otro como le llama Miguel un pentágono de diálogo el pero no en el sentido militar de Estados Unidos pentágono en su real acepción de geometría de Euclides ¿no? y vernos después de esa fecha si es que todavía seguimos en vida ¿está bien? encantadísimo doctor gracias Iselita como siempre ya no hubo tiempo para ver preguntas y respuestas ni modo le pido disculpas a quienes las hicieron no les pudimos contestar ya las veremos conforme avancemos pues a ver si las contestamos en el camino de un video y yo sí les prometo a nivel más individual hablar de los cuatro muros de Estados Unidos con México que en realidad había hasta el proyecto de un quinto muro el de Videgaray y Jared Kushner en Tapachula con Guatemala que luego lo negaron se diluyó y me voy a enfocar básicamente al de al muro de la secesión de Trump muy amables que les vaya muy bien suerte gracias hasta luego encantado ahora ya puedes soñar tu vino el que quieras hasta mil botellas si quieres Miguel ya salud 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 y y salud 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 Gracias.